Si me alcanzara el fin del mundo No tendría miedo si estás ahí Inventaremos veinte cuentos Diez mil recetas de aconjolí Danzaremos en silencio Contemplando el firmamento Y sin luz brillaremos en el bosque Sin luz Y sin luz Brillaremos en el bosque Si nos alcanza el fin del mundo Estoy segura Que aprenderé Hacer galletas con avena Deshacerme de maletas El dolor que refugie Encontraremos mil maneras Usando todas las conservas De hacer café Y sin luz Y sin luz Brillaremos en el bosque Sin luz Y sin luz Brillaremos en el bosque Y danzaremos en silencio Contemplando el firmamento En silencio Continuaciones Que le corresponde Algo En silencio Que le corresponde Que le corresponde A la tiempo